¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo hacer nada Pero bueno, ya ahora sí vamos al combate y dejémonos de pendejadas Vamos a abrir este cofre Sí, sí, es que en todo se parece a Clash Royale Que te puedo decir, o sea Supercell, no sé Solo porque es un juego de shooter Es que definitivamente no los han demandado Porque de verdad, o sea Es que se copien absolutamente todo Bueno Vamos a ver el jueguillo Ya yo lo había jugado Ya yo de verdad lo tenía Y pues Nada, vamos allá Tenemos a este personaje La verdad bastante Pues Estupidiño Y hostia que me tengo que dar de guamazos con este hijo de perra Bueno, lo maté Ojo Este Tengo miedo Tengo miedo porque me están bajando absolutamente toda la vida Tengo miedo Tengo miedo Y tengo más miedo porque Porque me mataron Bueno, vamos a elegir a A A A Pocahontas Sí, porque es Pocahontas Inclusive hasta el nombre se le copia Es que esto es increíble El descaro de De esta empresa es Flipante Pero bueno Tenemos O el objetivo principal es derribar Por lo menos Tres torres O Bueno, por lo menos hasta que se le acabe Pues todo el potencial de vida que tiene este bendito Pues cada uno de los Pues chunches esto Y bueno Ven como se oye durísimo también Ese es otro punto Pues negativo De este Bueno No negativo Sino que yo lo tengo altísimo Entonces pues obviamente yo siento Todo el poderío de este Pinche La banda sonora Que es mejor que la de Hollywood Que la de Hollywood Iba a decir Carajo Bueno, vamos a utilizar este hombre de hielo Que me parece muy excitante Ah no A ver Tenemos que defender Así que de alguna u otra manera Me tengo que cuidar de estos hijos de perra No me va A ver Este hombre Enjolatado O No sé cómo decirle huevón Pero Ojalateado Sí Ahora sí se dice, ¿verdad? Bueno Bueno Como sea Como se diga Esta mierda Me cago en su puta madre Es demasiado jodido Ya me mató Vean Es que Es que Ya van dos personajes Que me matan Es que es increíble Es flipante esto Yo me quedo pálido Pero bueno Vamos ahora con este cabrón Que No sé Al parecer es Medio subnormal Bueno Nos echamos otra torre De putísima madre Ahora sí vamos a echarnos a este cabrón Y Si no suenan los efectos Es porque se los quité No pregunten, ¿ok? Y nada Nada más Disfruten del gameplay Y dejen de joder la existencia Bueno Acá nos Nos Cogemos estas Moneditas Moneditas Muy sabrosinas Y Y Y me están disparando Es que yo me cago en su puta madre No Coño No 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 me quiero morir Así que Ay 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 Le subieron la música Le subieron a la música Me cago en todo Ay 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 Canta Ay No llores Porque Cantando se alegran Dieguito Lindo Los corazones Y donde está La Supuestamente La torre Por favor Alguien me puede decir Please Gujud Please Decidme Donde está la torre Por favor Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Estafado Me siento Me siento Me siento Estafado Si es como un rap Vamos Bueno Ganamos Ok Ganamos Eh Si En el primer En la primera arena Es que me quedo Bueno Ganamos Si si Ganamos 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 Pero es que de verdad Para subir de arena Hay que jugar Pero empedernido Weón No voy a ver video Definitivamente Uy Tengo un Que lindo Tengo un Eh Ay Como se llama esto Cofre De oro Este puerquito Que está por acá Nos indica Todas las gemas Que podemos ganar Bastante guay La verdad Eh Otra cosa Bastante guay Es que Es que Si No No se puede dar En En club Aparte que yo no tenía Pero No se puede dar Tenemos ofertas Como en Es que esto es La calca De De RPG De De Clash Royale No hay más Weón Joder Bueno Ahorita estamos abriendo Un cofre Que Definitivamente No van a ver Abierto en este video Y bueno Vamos a darle Otra batalla No Eh Esto no me salió Hace antes Tengo miedo Pero bueno Esta es la sala de espera Para buscar jugador Aquí si El botón de cancelar Si funciona Esto es Un punto a favor De ellos No es como Supercell Que en el botón De cancelar No servía para nada Pero bueno Eh Durante su versión beta Ha llegado al millón de What Bueno Y por cierto Le siguen sacando cosas Su instagram Este Está lleno de 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 vainas de actualizaciones Bueno Ahora vamos a darle Contra alguien mundialmente Para que me entiendan Este juego No solamente juega Con Gente de tu país Sino que también Te pone a jugar Contra otras Personas Y si Ten miedo Cuando te sale un chino Porque te va a violar Eh Así de Así de sencillo Pero bueno Eh Tengo un mazo de mierda Eso si lo sé O sea Mi mazo es el peor Que puede haber en frac Pero Pues me funciona Así que No está mal Bueno A mi me funciona Entonces pues yo lo utilizo Porque se me da la gana Porque puedo Y pues No O sea Yo Yo muy feliz de la vida A Un bot Estos bots Eh Si Me matan Son hijos de Perra Y me matan Estos bots Es que Es que Que me cago en su puta madre Bueno Vamos a utilizar A una de las mujeres Más ricolinas De este juego Ese Yo no soy el pervertido Pero 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 Joder Es que Es que Vení entrando Y es que ya me violaron Bueno Aquí tenemos a Pocahontas Este Y nada Pues No Es que de verdad Se llama Pocahontas O sea Bueno Obviamente Le cambiaron Ay 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 Bueno Se lo violaron Por dicha Para que yo no tuviera What the fuck No Necesito curarme Necesito curarme Vamos por el otro Vamos Eh A quien estás disparando Me puedes explicar Porque no entiendo Ni mierda Bueno Estamos a tope de vida Eh Me voy a encargar De 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 destruir Esta Chincha Acá le hacemos El Y pues Todo bien No Eh A ver A ver Porque tienes tan poca vida Y aparte Porque Chorizos No Señor Bueno What the fuck Y estos bots Tienen Hasta la madre de vida Tiene más vida Que esta cabrona Es que yo me quedo De verdad Que Sin palabras Después de esto Pero bueno Seguimos aquí Y Y esto Pues la verdad Me pinta malísimo No Es que Es que Esto es increíble Joder Bueno Vamos con este Niño Que la verdad Yo espero Que me salve Porque ya estoy Hasta los Cojoncitos De que no pueda Derribar una maldita Torre de mierda Otra cosa Otra cosa Es que Es que Es que Que esta pasando Aquí Porque Se ralentiza El juego Y tengo miedo Esta torre Ya la derribé De verdad Es que Es que Pero Es Pero es Gilipollas Bueno Como soy Bien idiota Y vine a un lugar A donde ya explote La vaina Voy a venir aquí A boludear un poquito Ok Y Y Y Ahora que Ay Se paro la musica Y me dio miedo Me dio escalofríos Me dio Niña Niñas Y que vamos a hacer aquí Pues no puedo No puedo entrar Nada mas así De guay Nada mas Porque No puedo Y no puedo Porque 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 al juego No se le da la gana Así de sencillo Bueno Acá hay un bot Que me esta Viendo de una manera Muy excitante Pero que es esto Huevo Ay Ay Y si Por si se preguntaban Este juego Está lleno de bots O sea Es un uno contra uno Pero Los demás son bots Que te puedo decir Y Me mataron Ay Bueno Eh Les cuento Algo Perdí Eh si Ah no Me dan un tiempo extra De puta madre Yo Es que Si este man Se moviera mas rápido Yo Podría hacer mucho Pero es que no puedo Moverme mas rápido Entonces obviamente Pues no Bueno Me quiero chingar La 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 Vaina esta Así que Sería muy buena idea Que me dejaron Dime que puedo The fuck Como que no puedo Este Explotar esto Que esta pasando Se buggeo el juego No 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 es que Se buggeo el juego Es que ya había perdido Entonces me cago en la puta A ver bueno Victoria Derrota Victoria Vaya porquería Pero bueno Eh No Este juego La verdad Es que esta Acojonante La verdad Este Si te pones a pensarlo Es una Copia barata De Clash Royale Pero que le podemos hacer Y nada Pues yo Sin mas Dilatacion Iba a decir Dilacion No se porque Pero bueno Sin mas dilatacion Me voy de aqui Porque Porque tengo hambre Así que Ya me voy gente Chao